Y la verdad es que hoy el Presidente de la Nación anunció una medida que veníamos reclamando hace mucho tiempo, que es la reducción de las contribuciones patronales. Eso significa un tratamiento que implica corregir tres asimetrías en la República Argentina. Las asimetrías en la distribución espacial del ingreso entre provincias, o sea, esto es solamente para las 10 provincias del norte argentino. Segundo, las asimetrías de género. Esto contempla el tema de un tratamiento diferencial desde el punto de vista de género. Y en tercer lugar, implica también un esquema que corrige las oportunidades de empleo para la industria con valor agregado en origen. Cada nuevo empleo que se logre a partir de ahora, implicará que se tenga que pagar en promedio un 75% las contribuciones patronales. O sea, 80% si se trata de mujer, simple, y 70% si se trata de hombre. La segunda cuestión que planteamos. Para el próximo 30 de abril, en Puerto Iguazú, hemos convocado a la próxima reunión de gobernadores. Entonces, allí le pedimos al Presidente resolver tres temas. El diferencial de precios de los combustibles, que si bien bajó 12, 8%, 6% más o menos, porque hay que ver cómo se toma el precio entre localidades, porque nosotros tomamos valor promedio con respecto al centro del país. La verdad es que se comprometió el Presidente en generar un sendero para ir corrigiendo con los futuros aumentos un esquema que permita que nosotros paguemos el mismo precio que, por lo menos, el AMBA y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tarifa energética diferencial. El Presidente nos planteó la posibilidad de que agreguemos un artículo a la ley que mandó al Congreso respecto a la emergencia tarifaria, porque lo que él pidió es que hasta el 1 de marzo del próximo año tenga las facultades para incrementar tarifas, pero a su vez también para reformular la estrategia de revisión tariferia integral. La idea es lograr que, si resolvemos bajar el precio de los combustibles en promedio, reducir el impacto a la tarifa energética, reducir las contribuciones patronales y promover más empleo y mejorar la tasa de salario, y a su vez el otro tema es el subsidio al transporte público a pasajeros y corregirlo, son cuatro decisiones de Estado que favorece al norte argentino, favorece a la provincia del Chaco, favorece el poder adquisitivo del salario y favorece el bolsillo de cada chaqueño y o chaqueño.